¿Qué es Catumela? La ciudad de Nueva York celebró el lunes pasado su gran parada de Halloween, de hecho, la número 39, en el vecindario del Greenwich Village. La misma se realizó desde la calle Spring hasta la calle 16 y allí pudimos disfrutar de la creatividad de cientos de participantes que llevaron disfraces desde los más simples hasta los más extravagantes. ¡Suscríbete al canal! Por supuesto, no se quedó el baile y la música tocada por bandas de diferentes países. ¡Suscríbete al canal! Ni la vigilancia policíaca. Ya sabes, el próximo año no te puedes quedar.